Observa cómo lo hago. Otro que cree que será su propio jefe. No lo creo. Así será. ¿Qué? ¿Vas a inventar la pólvora? Mírame intentarlo. Elige UZIL con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. UZIL, tu puente al mundo. ¿Qué tal, cultura oyentes? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Cultura al Aire por Radio Frecuencia UZIL. Nosotras somos Ayram Grados. Y Yana Bedoya. Y les doy la bienvenida a este primer episodio de Cultura al Aire. Es un espacio donde vamos a compartir todo tipo de eventos culturales, artísticos, que sabemos que disfrutarán. Así es, Ayram. Y sabemos que es importante fomentar todo este tipo de eventos culturales, artísticos, de danza, música, teatro también. Y teatro. Para los jóvenes de hoy en día, ¿no? Para que se cultiven todo tipo de arte. Claro. Y sobre todo porque nosotros nos encontramos en una formación profesional actualmente y necesitamos tener al menos un poco de cultura en nuestro día a día. Pero bueno, vamos a comenzar con este programa con una noticia realmente asombrosa. ¿Sí o no, Ayana? Así es, mi querida Ayram. Estamos hablando de la Noche de los Museos, uno de los eventos más importantes que está desarrollando la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Y cabe recordar que justo el día de mañana, 18 de mayo, es el Día del Museo. Es el Día del Museo, así es. Pero contándoles un poquito más acerca de la Noche de los Museos, bueno, decirles que este evento se realiza todos los primeros viernes de cada mes, donde pueden conocer de manera libre, con un horario extendido, los diversos recintos culturales del Centro Histórico de Lima. Y les permite conocer también acerca de la historia del país, acerca de la historia de nuestra ciudad. Que es tan bonita, sobre todo, ¿no? Exactamente. Y algunos de los museos que podrán conocer son el Museo Metropolitano de Lima, el Museo de Sitio, Bodega y Cuadra, la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino y el Museo Municipal Prehispánico. Así es, Yana. Así que ya lo saben, chicos, estén muy atentos a la agenda de la Gerencia de Cultura de Lima, porque así como este, se vienen muchísimos más eventos que yo estoy muy segura que les van a encantar. Claro que sí, Ayram. Pero siguiendo también con esta línea de eventos culturales, les queremos comentar que el mundialmente reconocido tenor peruano Juan Diego Flores presentó la Chereneréntola, o también conocido como la Cenicienta, en el Teatro Municipalidad de Lima. Sí, Yana. Esta ópera, a cargo de Rossini, prometió una experiencia inigualable y fue presentada por única vez en nuestro país los días 10, 12 y 14 de mayo, en el horario de 8 de la noche y 6 de la tarde. Esta ópera de Rossini llega a Lima desde el Ópera Festival de Pesaro en Italia, que es uno de los festivales rossinianos más importantes del mundo y llega en coproducción con la ROF, con la Academia Bernardo de Muro, de Tempio Pausania. Se vivió, la verdad, todas estas fechas una experiencia inigualable por única vez en nuestro país, como les vuelvo a repetir. Y bueno, pusieron una puesta en escena totalmente imponente, con un reparto de ensueño. Y a continuación tenemos un video que grabó Juan Diego Flores presentando esta obra, invitándonos a participar de este evento artístico para poder apreciar esta ópera tan bonita. Hola, los saluda Juan Diego Flores y quiero contarles que la Ceneréntola de Rossini llega a Lima presentada por el prestigioso Rossini Ópera Festival de Pesaro, Italia, quien actuará por primera vez en el Teatro Municipal de Lima. Además, me siento muy orgulloso de que la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú sea quien acompañe esta bellísima y divertidísima ópera. ¡No se lo vayan a perder! Vaya, se ve que sin duda fue un evento fascinante, ¿no? Y ahora es hora de continuar porque iremos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos. ¿Acaso vas a curar el mundo entero? Observa cómo lo hago. Otro que cree que será su propio jefe. No lo creo, así será. ¿Qué? ¿Vas a cimentar la pólvora? Mírame intentando. Elige Ucil con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. Ucil, tu puente al mundo. ¿Acaso vas a curar el mundo entero? Observa cómo lo hago. Otro que cree que será su propio jefe. No lo creo, así será. ¿Qué? ¿Vas a cimentar la pólvora? Mírame intentando. Elige Ucil con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. Ucil, tu puente al mundo. Y ya estamos de vuelta, chicos y chicas, con Cultura al Aire por Radio Frecuencia Ucil. Y ahora les queremos presentar el tercer evento del mes tan importante que presenta la Gerencia de Cultura. Este habla acerca de la exposición Vidal Bedoya. El artista peruano Vidal Bedoya está presentando en la Sala de Arte Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima una nueva exposición, obras en abstracción simbólica, y la exposición está titulada Migradores, Signos y Mitos. Así es, Aira. Y también quería mencionar que, bueno, Vidal Bedoya es mi padre y yo como hija orgullosa estoy aquí representándolo. Y quería comentarles también un poco de qué va su obra, ¿no? Dan cuenta y explican su derrotero expresivo de estos últimos tiempos que sugieren movimientos, traslados, migraduras, como prefiere llamarlas el artista, con pinturas de gamas intensas, otras en grises quizás, blancos y negros, cargadas de enigmáticas presencias que nos remiten a iconografías ancestrales presentadas en una versión libre, personal y contemporánea. Así es, Yana. Y esta muestra estará vigente en la Sala de Arte Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima, que se encuentra en el pasaje Santa Rosa 144 en el Cercado de Lima. La inauguración fue justo el día de ayer, jueves 16 de mayo, a las 6 y 30 de la tarde, y bueno, estará disponible hasta el 16 de junio en el horario de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así es, Ayram. Justo nos encontramos ayer el día de la inauguración, que fue una inauguración fascinante. Como mencioné, soy su hija y realmente estoy orgullosa. Tan orgullosa estoy que, como pueden ver en las imágenes, estuve vestida de una de las obras de mi papá. A mí me encantan las gamas que son en celestes, en azules. Entonces, realmente fue un evento increíble, gracias al regidor de la Municipalidad de Lima, Gustavo Bayón, y al gestor, el gerente de Cultural, Miguel Molinari. Sí, precisamente ellos dos estuvieron presentes. Y también estuvieron presentes, USIL TV, estuvimos presentes nosotros también en un curso de la carrera de Comunicaciones, Comunicación y Globalización, con la profesora Gisela Rivier. Estuvimos ahí presentes ambos bloques y la verdad es que disfrutamos muchísimo, muchísimo esta exposición. Nos nutrimos bastante. Para algunos fue la primera vez que fuimos a una exposición de arte y la verdad es que salimos pero encantados. Así que definitivamente vamos a volver a esta exposición y muchísimas otras más que se vienen en adelante. Sí, exactamente. Justamente el artista, nosotros, la familia, todos estuvimos muy encantados con la visita que tuvimos. Y fue un momento familiar, se juntó la USIL de todos lados y fue un evento espectacular realmente que todos disfrutaron muchísimo. Como mencionaste, fue su primera vez de muchas exposiciones. Entonces, la verdad que sí. La verdad que encantados. Y salimos encantados. Muchísimas gracias a ti también, Yana, a tu papi, por habernos invitado a su exposición. De verdad que salimos muy felices y muy nutridos sobre todo de cultura, de arte, porque aprendimos de todo un poco. La verdad, en todas las pinturas que pudimos ver ayer, había una pequeña descripción y tal vez a simple vista nosotros no, muchos de nosotros como era la primera vez, no entendíamos. Pero luego al profundizar un poquito más, al leer los folletos que había, al leer las descripciones que tenían cada una de estas pinturas, nos dimos cuenta de que tenía mucho sentido, ¿no? Tenía mucho sentido estas pinturas, todo lo que quería transmitir el artista. Y la verdad es que estuvimos muy felices de haber acudido ayer. Y como te vuelvo a repetir, vamos a seguir acudiendo a muchísimas más invitaciones que nos hagas. Y agradecele de nuestra parte, de todo el bloque, la verdad, y de Usil también, a tu papi por habernos invitado y por habernos recibido con tanto aprecio. Sí, ahora le estamos mandando saludos a mi papá que nos está escuchando en la radio. Y sí, bueno, él realmente tiene un arte que expresa varias emociones, ¿no? Se puede sentir la fuerza de los rojos, los amarillos, los azules. Entonces, es una serie de emociones encontradas que es impresionante. Fue un honor poder compartir el mismo espacio con un artista que tiene tanta trayectoria. Y muchos de los invitados que también tenían muchísima trayectoria ahí, y sabían de lo que hablaban. También, de hecho, pudimos entrevistar, conversar con muchos de ellos también. Y nos dijeron muchas de sus apreciaciones y también estaban encantados, al igual que nosotros. Claro, hablando justamente de su trayectoria, él ha expuesto también en Italia, en Alemania, y entonces en varios países ha tenido ese récord internacional. Y él más que encantado, su primera vez exponiendo en el Centro Oficial de Lima. Entonces, bienvenidos, van a estar siempre a las exposiciones. Muchísimas gracias, Yana. Y también agradecer a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima por incentivarnos a ir a este tipo de eventos, ¿no? Porque la verdad, no solo vamos a exposiciones de arte, sino también nos invitan a ir a museos. Están dando mucho énfasis al tema cultural y sobre todo a nosotros los jóvenes que necesitamos mucho de nutrirnos de este tipo de cosas, ¿no? Para poder seguir creciendo nuestra formación profesional. Claro, tienes toda la razón, ¿no? Para que de esa manera no solo las personas cultiven su conocimiento cultural, sino que también cultiven el espíritu, ¿no? Que es muy importante porque el arte es una parte esencial en la vida del ser humano, donde tiene esa libertad donde puede expresarse y ser quien es. Así es, chicos. Pero bueno, lamentablemente esto ha sido todo por el primer programa de hoy. Muchísimas gracias, Yana, por tu compañía, por haberme invitado también a este programa para compartirlo contigo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con Cultura al Aire por Radio Frecuencia Ucil. Nos vemos en un siguiente episodio con muchísimas más novedades que la verdad es que desde ayer ya empezaron los eventos culturales, ¿ya? Así que están muy invitados y nos vemos en un siguiente episodio para hablarles más de los eventos culturales. ¿Acaso vas a curar el mundo entero? Observa cómo lo hago. Otro que cree que será su propio jefe. No lo creo. Así será. ¿Qué? ¿Vas a cimentar la pólvora? Mírame intentarlo. Elige Ucil con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. Ucil, tu puesta.